Hola que tal a todos, como están? Esta es la tercera parte de los videos que estamos haciendo de las figuras de el Spider-Man de Sam Raimi. Yo soy Félix. Y yo soy Obed. Y bienvenidos a nuestro canal. La figura número uno que vamos a mostrarles en este video, bueno, del especial que estamos haciendo de figuras de Spider-Man de Sam Raimi es... Sam's Man. No te entendí ni verga, no es inglés. El arenero. Vean. Ay, no, este no es. No es cierto. ¿Qué es? Aquí podemos verlo. Este es un arenero como de batalla, no como el anterior que les había mostrado. Este ya es, en este ahora sí como que cuando ya está dándose más duro con Spider-Man, yo creo. ¡No te lo juras! Nunca salió así como un tal, un arenero. ¡Suscríbete al canal! 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 padres y los vamos a ver ahorita este es un planeador como se los decía en la anterior harry tenía un planeador color blanco y este ya lo tiene más o menos simulando ya los colores reales que salen en la película es un planeador mejor hechecito y más padre usar este me gusta más que el otro pero bueno esta figura ya la tuve mucho después y tenemos igual los típicos este accesorios de harry este está que es con la que va cortando cosas y esta espadita que realmente está muy muy padre que sale en la parte donde pelear contra contra peter wow no puedo creerlo no me lo esperaba que impactante noticia y por acá vemos que también viene con su máscara esto yo siento que esta parte de la máscara lo que lo hacía realmente genial yo me acuerdo que me pasaba horas y horas viendo stop motion de un cuate de eeuu que hacía vídeos y él tenía esta figura y yo me moría por conseguirla de verdad no sé era como que mi sueño y un día la conseguí en un en un tianguis un señor que traía cosas de eeuu y la pude conseguir y a un buen precio ahora ya se elevó demasiado este ya es demasiada cara esta 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 figura pero está está muy padre miren vean y aquí le ponemos su careta a harry miren vean como que si no está tan cool esta parte como que si no lo hicieron muy bien pero si se ve muy chido todo vieron eso eso es ser bárbaro como que se hace en realidad no en bona al 100% no se le puede poner muy bien pero se hace lo que puede no y así aunque se la pongas medio mal o medio bien o sea la figura está muy muy padre aquí está vemos a harry lo puedes poner aquí agarrando su su esta cosa se ve genial y ahí se caía tiraste todos harry no manches que pedo que pedo y este igual se ponía así con su planeador y éste tenía una acción diferente el planeador solamente se iba como un carrito eso sí que es otra onda con este mecanismo que tiene aquí pero pues ya no tienen la misma fricción bueno ya no es muy rápido que digamos bueno amigos qué tal como les como vieron las figuras a mí si me gustaron demasiado y ahorita vamos a hacerles unas tomas para que las vean más de cerca y Ah, ah, ah. 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 Ah, ah. Ah, ah.